Buenas tardes, mi nombre es Natalia García y hoy les vengo a leer un poema infantil llamado Mi ringa, mi ronga por Rafael Pono. Mi ringa, mi ronga, la gata candonga, va a dar un convite jugando escondite y quiere que todos los gatos y gatas no almuercen ratones ni cenen con ratas. A ver mis anteojos y plume y tintero, y vamos poniendo las cartas primero. Que vengan las fuñas y las fanfarrinas, guiñón y marrón y tonto y sus niños. Ahora veamos que tal a la cena hay pollo y pescado, y la cosa está buena. Y hay tortas y pollos y carne sin grasa, que amable señora la dueña de casa. Venid mis michitos, mi ring y mi ronga, ir volando al cuarto de mamá fogón por ocho escudillas y cuatro bandejas que no hacen rajadas ni rotas ni viejas. Venid mis michitos, mi ronga y mi ring, traid la canasta y el ding-ding-ding y sape al mercado que faltan lechugas y nabos y coles y arroz y tortuga. Decid a mi amita que tengo visita, que no venga a verme, no sea que se infirme. Que mañana mismo devuelvo sus platos, que agradezco mucho y están muy baratos. Cuidado patitas y el suelo me embarran, que quiten el polvo, que frieguen, que embarran. Las flores, la mesa, la sopa, tilín, ya llega la gente Jesús que trajín. Llegaron en coche ya entrada la noche, señores y damas con muchas alemas, en grande uniforme de cola y de guante, con cuellos mintiesos y frac elegante. Al cerrar la puerta, mi ring a la tuerta, en una cabriola se mordió la cola, basó el tocino y dijo, miau, este es un banquete de pipiripao. Con un buen osmo se sentaron todos, tomaron la sopa y alzaron la copa. El pescado frito estaba exquisito y el pavo sin hueso era un embeleso. De todo les brinda mi ringa, mi ronga, le sirvo pechuga como usted disponga. Y yo este pescado, que está delicado, pues tanto le peta, no gasta etiqueta. Repita sin miedo, y él dice, con cero. Mas hay que una espina se le atasca a Indina, y ñoña a la hermosa, que es agriosa, metiéndole el fuelle, le dice, resueche. Mi riñada cuca le golpeó en la nuca, y pasó al instante la espina del diantre. Sirvieron los postres y luego el café, y empezó la danza bailando en el nube. Hubo vals, lanceros, y polca y mazorca, y Tompo, que estaba con máxima turca, enreda las uñas el traje de ñoña, y ambos van al suelo y ella se desmoña. Maullaron de risa a todos los lanzantes, y siguió el jaleo más alegre que antes, y gritó mi ringa, ya cerré la puerta. Mientras no amanezca, ninguno deserta. Pero, ¿qué es gracia? Entró en gracia, y arrunga tu pelo un poquito serio, dándole chorizo el tío pegadizo para que hagan cenas con tortas ajenas. Muchas gracias.